Buenos días, mi nombre es Ariel Quirogavides, socio, director y fundador de la firma Uno Legal, con sede en la ciudad de Santa Marta, y actualmente y felizmente en expansión en el Caribe colombiano. Claro, mira, esto tiene una historia larga. Una de las cosas bastante atípicas que pueden ocurrir en la ciudad de Santa Marta, y estoy seguro en el país, y es que la señora Ana Victoria compra el inmueble, un inmueble altamente valorizado en el centro histórico de Santa Marta. Todos sabemos cuánto vale una casa, un local, en esa zona de la ciudad, y lo compra en el año 2013. Y desde el año 2013, mi cliente no había podido tener acceso a su bien inmueble, porque en su momento, cuando lo compra, hay personas que lo están habitando a modo de local comercial, para un negocio, con ánimo de lucro. El problema con estas personas es que entran en mora rápidamente con ella, y ella presenta una demanda llamada de restitución de bien inmueble arrendado. Gana el proceso, lo gana en el 2015, tiene una sentencia ejecutorial desde el 2015, donde el juez, o la juez primera civil municipal, ordena la restitución del bien inmueble, y empiezan entonces las dilaciones absurdas con ella. Desde el 2015 para acá hay una orden, o había una orden que, que, afortunadamente, ya fue ejecutada, de restitución del bien inmueble, y solamente hasta ayer se logró que mi cliente, después de casi 10 años de haberse gastado un dineral comprando esa casa, pudiese por fin hacer posesión material de ella. Hay un asunto complejo con este proceso, y es que en muchas ocasiones las autoridades tienen cierta desidia para hacer lo que tienen que hacer. Y cuando, digamos, nuestra cliente decide asumir sola su defensa, porque era un proceso pequeño, podría asumirle ella sola, o a través de otros apoderados, pero es ella quien dirige su proceso, quien dirige la orquesta en algún momento, se encuentra, porque como no es de aquí ella, con muchos choques y muchas barreras de las autoridades, que de una u otra forma siempre terminaron beneficiando a los arrendatarios del bien inmueble. El mayor agravante que yo veo acá es que hay muchas veces falta, tal vez de pertenencia con el cargo en la rama judicial, falta de pertenencia con el cargo en las autoridades policivas, y falta de pertenencia con el cargo en autoridades administrativas. Tienen que ver a una persona y a una señora al borde de la locura, llorando en la vía pública, para que se coloquen la mano en el corazón y simplemente hagan su trabajo. Lamentablemente ella estuvo casi 10 años en esto, hasta que llegó la firma Uno Legal, y nuestro equipo de trabajo para poder definir el asunto. Mira que te estoy diciendo que en el 2015 teníamos la orden, o sea había la orden ya de restitución del bien inmueble, pero lamentablemente cada vez que se agendaba la cita, la diligencia para dicho trámite de lanzamiento, pasaba algo. No iba a personería, la policía tal vez de pronto tampoco iba, había alguna excusa de la parte del aparato judicial. En última, siempre había una excusa para que no se diera la diligencia. La parte que se encontraba dentro del bien inmueble, hace o practica una estrategia a todas luces leguleya. Manifiestan que en algún momento antes de la compra y venta de mi cliente, el arrendatario que estaba ahí vendió el establecimiento de comercio a otra persona. Y que esta persona, como no fue llamada en el proceso, pues no se le había dado la oportunidad de defenderse, había que dársela y casi que retrotraer 10 años de litigio. Hombre, hemos descubierto que esta persona es la pareja sentimental del demandado. ¿Cómo no va a saber del litigio? ¿Cómo no va a saber del proceso? Se han hecho una familia, en las redes sociales públicas están las fotos de ellos de casi una década. Entonces, es increíble que con esta excusa tan barata se haya trazado una y otra vez la diligencia. Mira, presentaban oposiciones, presentaban reposiciones, recursos, apelaciones improcedentes, quejas improcedentes, tutelas contra los jueces, luego tutela contra las providencias de tutela. Hasta que, bueno, llegamos nosotros y le dimos un paro a esto, porque ya era justo hacerlo. Bueno, aquí hay un asunto que hay que tener cuidado, como siempre lo digo en todas las entrevistas a las cuales me invitan. Pero lo que se sabe es que había quejas de muchos residentes del sector, de muchos comerciantes e incluso de gremios, de que en ese local durante muchos años se venían realizando actividades de tipo delictivas. Eso lo determinará la Fiscalía, si sí o si no, las denuncias están puestas. Así de sencillo. Pero ayer, cuando logramos hacer el lanzamiento, el olor que expedía el local era a estupefacientes, a marihuanas y a otro tipo de drogas. Si el suscrito se equivocó en la percepción de su olfato, es un asunto distinto. Lo diferente y lo complicado es que nos hayamos equivocado en la percepción del olfato, las veintipico de personas que estábamos ahí y que algunos entraron y sintieron el olor, no desde adentro, desde afuera en la cena. Tarde, pero se hizo. Y debo decirlo, obviamente, salvando la reputación de mi firma, nosotros llegamos hace dos meses al caso. El primer escrito que presentó la firma fue el 22 de febrero de este año. Y ayer, 22 de abril, logramos solucionar y resolver todo este asunto. Fue una estrategia jurídica integral, como siempre lo digo. Echamos mano de los recursos ante la rama judicial, se echó mano de medios de comunicación que les interesan estas luchas sociales, que a todas luces tienen un sustrato de justicia muy marcado. Y obviamente hubo aliados en el sector, gremios, que querían que las personas que estaban ahí salieran de ahí porque estaban simplemente empañando la imagen productiva y corporativa del Centro Histórico de Santa Marta. Ese camino fue corriendo. Fue una carrera contra reloj. Porque fíjate tú, y espero que la ciudadanía entienda lo que hablo, quiero ser muy sencillo, como decía Ortega y Gasset, teníamos fecha de esta diligencia que se practicó ayer desde el 28 de febrero. Ellos, con los mismos argumentos absurdos, presentaron recursos, se los niegan, y el 5 de abril se define que la diligencia se va a hacer. Sin embargo, tuvieron desde el 5 de abril, desde el 6 de abril, que se notificó esa decisión para presentar las tutelas que pudieron haber querido presentar. No, las presentaron dos días antes. Alrededor de tres tutelas en diferentes juzgados con argumentos salidos de los cabellos. Nosotros logramos, ante esos juzgados, poder defendernos a tiempo y convencer a los jueces, a dos de ellos, de que no emitieran medidas provisionales suspendiendo la diligencia. Solamente uno les hizo caso, suspendió la diligencia, puso a tambalear el buen ejercicio de la justicia, pero afortunadamente, 45 minutos antes de la diligencia, este mismo juez revisó su decisión y falló. En tiempo récord y injusticia, ordenó cancelar o tumbar la medida provisional y quitarles, desistimar las pretensiones de la parte tutelante. Afortunadamente, la policía estuvo muy solidaria con la cliente, ya esto es un caso mediático, los policías eran la cuarta vez que estaban ahí, la policía, personería, contamos con un buen apoyo de ellos, y la juez quiso, tuvo la voluntad ayer de resolver esto y entregó el bien inmueble a una señora que lo había comprado casi 10 años y lo pudo obtener ayer. Entonces, nos tienen muy contentos en la firma, a la familia los tiene muy contentos, por fin van a hacer uso productivo de su bien inmueble y espero que les vaya súper bien en eso. Ok, mira, en esta parte de la diligencia, lo que sucedió, ya la juez había llegado, pero pasó algo interesante con el tema de la juez. Esta juez es nueva en ese despacho, nueva en el proceso, y a pesar de que el proceso tenía aproximadamente casi 10 años de tener su curso, pues ella no conocía el bien inmueble al cual íbamos a hacerle la diligencia. Entonces, para de pronto ella curarse en salud, como decimos nosotros coloquialmente, quiso identificar plenamente el bien inmueble. Esto hubiese sido sencillo si la nomenclatura hubiese estado ahí, pegada en la pared del bien inmueble. Sin embargo, extrañamente, la nomenclatura desaparece de la pared, no sé si la noche anterior, dos noches anteriores, en fin, desaparece de la pared y esto hace que se tarde un poco la diligencia. Tocó llamar a peritos, hacer medición frontal de la fachada, medición interna del bien inmueble, traer carta catastral para que la señora juez estuviese totalmente segura que ese era el bien inmueble. Ahí vemos cuando llega el perito, que va a determinar con las mediciones que les acabo de comentar sobre la identificación plena del bien inmueble, aunque, debo decirlo, que aportamos fotografías de la aplicación de Google Mat en tiempo real donde nos daba que ese era el bien inmueble. Aportamos fotografías anteriores a otras diligencias. Algunos policías manifestaron que ya habían venido aquí a hacer el lanzamiento en otras oportunidades, que fue fracasado. Pero en últimas, ahí donde nos ven, estábamos hablando con el perito para que él hiciera sus consultas. Luego de eso, le tocó irse un momento para conseguir la carta catastral, que es la medición de la manzana en la que estábamos, y con eso se definió definitivamente que estábamos en el bien inmueble objeto de la diligencia. Bueno, en ese momento el perito estaba manifestando que necesitaba entrar a la casa para hacer las mediciones internas de los laterales, los linderos este y oeste, y manifestándole a la juez que él necesitaba tener un poco más de certeza. Por eso, se le consiguió un tiempo de 20 minutos aproximadamente para que fuese y consiguiese la carta catastral de la manzana. Pero básicamente estábamos en eso, en el momento previo antes de abrir el bien inmueble. Ahí podemos ver cuando ya la juez define que va a entregar el bien inmueble, que no hay vuelta atrás, que ya esto se acabó en la parte ejecutiva de la sentencia, pues no les quedó de otra a los arrendatarios que traer un camión para cargar sus cosas y sacarlas inmediatamente de ahí. Mire, era tanta la mala fe de ellos que el abogado manifestaba que ellos podían sacar las cosas. A eso yo le dije, pero hagamos algo, hombre, evitémonos este bochorno con sus clientes, sáquenlas voluntariamente y no esperen que llegue el perito. Esperaron hasta el último momento porque la intención clara era que si pasaba algo para frustrar la diligencia, iban a seguir ahí. explotándolo económicamente sin pagarle a nuestra cliente. Es más, ya nuestra cliente no necesitaba ni siquiera que le pagaran, quería simplemente que le dejaran su casa. No sé si la intención tal vez era en un futuro presentar una especie de proceso de pertenencia bastante absurdo, sin lógica alguna, pero fueron casi 10 años de estas personas ahí en el bien inmueble. Esta parte simbólicamente tiene una carga bastante importante porque después de casi 10 años, después de incluso tener una sentencia donde le daba la orden a ella para tener su casa, ella por fin pudo entrar. La cliente por fin pudo entrar. Una de las frases que ella decía ayer era doctor, todavía no me la creo. Cuando la juez ordenó la entrega definitiva, me miraba y me decía no me la creo. Pero bueno, la realidad es palpable. Hoy van a cumplir el primer día de estar dentro de su casa y eso es algo excelente y de celebrar. Bueno, ya para finalizar, ellos sacaron sus pertenencias. Lo único que quedó en el local fueron asuntos de aires acondicionados, unos abanicos que hoy, sábado 23 de abril, deben terminar de sacarlos del local y listo. Se acabó esta etapa. Mi cliente obviamente seguirá con los asuntos judiciales que tenga que seguir más adelante, pero ya dentro de la casa, que es diferente. Ya habiendo ganado el caso, lo ganó en el 2015 y por fin ayer se pudo ejecutar. Entonces, bueno, excelente, Muanza y Trasteos hizo su papel crucial en esto, sacando esos enseres de ahí. Tengo que dejar algo muy claro, hombre, lamentable las condiciones en que le entregan el local a mi cliente. Por dentro, destruido, derruido, terrible que quieran llevarse, incluso hasta el cableado de un servicio de electricidad que está cortado pero en fin, son cosas que pasan. De todas maneras, estamos agradecidos con las autoridades, felices en la firma, los socios, los auxiliares jurídicos nuestros también están muy contentos con esto. Obviamente la familia, y excelente, creo que ayer se hizo justicia y así en temas pequeños o grandes es que la sociedad pues va tomando un rumbo mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.